Vuela, 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 con efecto del aire, está volando, 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 lo veis, una bolsa. Ahora se ha depositado en el suelo. Eso es lo que tenían que hacer mucha gente, en muchos oficios, cuando se inician en ellos. A veces les gusta volar, volar alto, pero ya, lo quieren ya, ya mismo. Solo el pisar una cocina al primer día ya quieren soltar pájaros, no. Calma, hagamos las cosas bien y aprendamos de la gente que ya hace años que trabaja. Aprendamos de ellos. Y después, paulatinamente, hagamos volarnos nuestra imaginación, al igual que esta bolsa. Un riachuelo seco, ya no pasa agua. Por aquí, en días de lluvia, suele pasar abundante agua. Está seco. Y eso es lo que tenemos que evitar cuando hagamos zumo de limón. Coger limones secos. Y vosotros pensaréis, pero ¿cómo lo sé? Si tenemos la desagradable sorpresa de comprar limones con poco zumo, lo que hay que hacer para extraer el máximo zumo de cada limón es ponerlos encima del mostrador de la cocina, antes de cortarlos y darles unos movimientos. Así, veis, como si esto fuera limón, hacemos esto. Varias veces, durante dos minutos. Lo cortamos y ya podemos hacer zumo. Estamos cortando los mexillones con espaguetis. Estos espaguetis vamos a saltear. Siempre se pone el doble de pasta que de mexillones haya, ¿eh? Y unos cuantos ajos. Primero freiremos los ajos. Unos cuantos ajos en sartén. Pon un poquito de aceite, un poquito de mantequilla. Añadiremos después los ajos. A continuación los espaguetis y los mexillones que ya están hervidos, ¿eh? Habéis, pueden ser congelados perfectamente. Pero esto vamos a saltearlos un poquito antes de añadir la pasta, si queréis, ¿eh? Y si no, conjuntamente con la pasta. Pero es bueno saltear un poquito los mexillones con el ajo, ¿eh? Y ya está. Le regalaremos de sal y santas. Pon el cuchillo así en plano. No, no, apieta. No hace falta que apriete. Ahí, dale fuerte. ¡Fuerte ahí! Ahora ya está. Ya lo puedes pelar. Sin ser pelado un ajo. Ni más ni menos. Mira. Aquí tienes... Muy bien. Vuelta. Venga. Uno. Muy bien. Otro. Muy bien. Ahí. Porque claro, si los mueves con esto, esto corta y los vas a destrozar, hombre. Así. Mira qué bonitos te quedan, ¿eh? Vale. Ahora, orégano. ¿Eh? Y arreglados de sal. Ya los tenemos. Bueno. Bueno, vamos por el plato que os ha tocado hoy. De la clase de hoy. Los espaguetis. Habéis visto cómo se hacían, ¿eh? Qué fáciles que son. Aquí tenéis el plato presentado. Buen provecho. Esta rama, impulsada por el viento, parece que quiere acompañarme, al igual que un director de orquesta, a este humilde músico aficionado. Buen provecho. 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 ¡Gracias!